Deja eso, ¿qué quieres? Tienes que salir. ¿No crees que tienes que salir? No, 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 esto es importante, es... en serio. ¿Qué fue eso? ¿Facebook? Sí, un ratito de Facebook. ¡Odiós, Internet! Ok, ok, ya te oí un segundo. Ya casi termino. Ok, ¿me decías que quieres salir? ¿Al parque? ¿O caminar? ¿En el carro? ¿En el carro? Una cosita. Flojo. Apúrate. ¿Un segundo? Ya sé, voy a distraerte. No, ni si me pongo a bailar. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué haces? No me distraigas. ¿Quieres ver lo que estoy haciendo? Ven, ven para acá. A ver, déjame ver. No lo creo. ¿Me vas a conseguir una mascota? ¿Te gustaría? ¡Claro que sí! ¡Woohoo! Bueno, está bien. Vamos. Me fascinan los gatos. Eh, pero no para comer, ¿verdad? Claro que no. No soy un animal. Pets Ad Life. Porque una mascota es más que una gran compañía.